Hola amiguitos, ¿cómo les va? Acá Leo Montero saludándolos a todos los que estudian ahí en la ORT Les mando un beso grande Y no les voy a recomendar nada de Netflix, ni de deportes, ni de televisión, ni nada Porque eso ustedes ya lo saben Probablemente, como soy vegano, no como animales ni sus derivados Les podría recomendar cualquier película que tuviera que ver con la evolución del mundo Con la salud y demás Que les va a ser muy bien mirar en esta época Porque tiene que ver con lo que nos ha pasado en el coronavirus Y este maltrato del hombre para con el animal, el mundo Y ustedes han visto ahora como afloran los animalitos El cielo está diferente Todo se pone más lindo cuando el hombre detiene el mundo, ¿no? Pero lejos de eso, les voy a recomendar otras cosas Que se dediquen a la jardinería Que se conecten con su jardín, si es que lo tienen Con una plantita en el balcón, si es que la tienen y demás Y también quizá, a que cada uno escriba una reflexión De lo que le merece este encierro Sabiendo que otros le están pasando peor que nosotros Los que le están pasando más o menos bien Escriban qué es lo que les parece Y lo debaten en familia A ver si sacan alguna conclusión interesante Por el resto de los días que nos quedan Les mando un beso grande Y que estén muy bien ¡Gracias! 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 Gracias.